Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Xeneco Show. Señores, mucha gente me decía que reaccionara a este chico de Perú que imita a Rauw Alejandro. En esta ocasión él va a interpretar todo de ti. Me dicen que el brother es un monstruo. No he visto ninguno de sus videos y todo el mundo me dice que es sorprendente. Ya yo tenía esta reacción apuntada porque la gente me pide. Yo apunto y voy haciendo las reacciones que otra gente me ha pedido atrás. Por eso siempre le digo, espérense que su reacción va. Ah, entonces parece que esta chica o este chico que me pidió que reaccionara a esto. Aquí va tu video. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, activen la campanita de notificaciones. Le voy a dejar un botoncito que puso YouTube que dice gracias. Que usted pinche en ese botoncito y usted puede aportar lo que desea al canal. También te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas por ahí a seguirme. Vamos a ver qué tal canta este chico, señores. Ya tú chau. Yo soy Rauw Alejandro. Ah, otra cosa. Voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright. Para que YouTube no me tumbe el video, señores. Ok. Bálvaro. Y hasta físicamente se parece. Wow, vamos a subir el volumen un poquito más. Bálvaro. Yo no puedo creerlo, señores. Este es Rauw Alejandro. Y me están mintiendo diciéndome que otro chico. Este es Rauw Alejandro, señores. Y cómo me lo haces sentir. Me gusta tu boquita. Esa es la bien lucita. Y cómo me lo haces en mí. Contigo quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Yo no tengo nada que buscar. Algo afuera. Señores, yo no puedo creer que alguien tenga la voz tan idéntica a Rauw Alejandro. El outfit igualito. La manera en que él se mueve igualito. O sea, este chico está haciendo un súper trabajo con este personaje de Rauw Alejandro. Porque tú te lo crees que es Rauw Alejandro. Igualito. Álvaro. Bálvaro. Igualito. Bálvaro, cómo pueden hacer. O sea, de verdad que me respeto para lo que en ese programa le muestran un poco al chico a cómo poner la voz. Yo me imagino que lo trabajan bien. O sea, le enseñan varias técnicas de cómo imitarlo bien. Pero es que se escucha espectacular. Y aparte de eso, al chico, a pesar de que está imitando a Rauw Alejandro, se le ve que tiene una voz muy, pero muy chula. Muy dura, señores. Bálvaro. Hay una presentación de Rauw Alejandro que él está cantando esta canción todo de ti y la está cantando exactamente igual. Como que un poquito, como está bailando y cantando, se le oye igualito a este brother. O sea, de verdad que es Rauw Alejandro, señores. Rauw Alejandro que él está cantando esta canción todo de ti y la está cantando de ti y la está cantando de ti y la está cantando de ti. Igualito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Coro. No puedo creerlo, señores. De verdad, no puedo creerlo. Qué buen trabajo de interpretación. Qué buen trabajo de todo. Aufi en la forma de él moverse. Como les digo, es Rauw Alejandro que está moviendo. Este chamaquito tú lo agarras y lo pones en un concierto. Y todo el mundo va a creer que de verdad es Rauw Alejandro. Quiero ver otra canción. Quiero ver otra canción de él cantando, imitándolo. Otra canción de Rauw Alejandro. Guau, hasta los juegos vocales de Rauw Alejandro lo hace. Guau, qué trabajazo hizo este chico. Señores, en Perú hay muchísimo talento que el mundo no conoce. Y cuando me refiero al mundo, ustedes saben que cuando se habla del género urbano, ahí está Puerto Rico, que son íconos de la música urbana. República Dominicana, que es otro ícono de la música urbana. A Colombia. Están un montón de países. Dice, pero Perú, con tanto talento que tiene, todavía no, el género no ha crecido. Y de verdad que necesita, necesita Perú darse a conocer, a crecer. Hay mucho exponente, pero todavía no hay un boom del movimiento de Perú. Que pronto se va a dar, señores. Muy duro. Y unos falsetes que hace súper bien. Bálvaro. Aplauso para este chamaquito. Demasiado, demasiado duro, señores. Interpretación buena. La voz igualita. El outfit igualito. Los movimientos igualitos. Creo que está perfecto el chico, señores. Si ustedes quieren que yo haga otra reacción de este chico, déjamelo ahí en los comentarios. Qué otra canción ustedes vieron que la hizo súper igual y yo de una vez la hago en estos días. Ya tú sabes. Recuerda regalarme un like, señores. Recuerden suscribirse. Botoncito de gracias que puso YouTube para que aportes al canal. Y mi cuenta de Instagram. Esto es Cheneco Show. cho. No. 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 Ell脓. No. 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 No.